Muy buenas artistas y emprendedores de Blender y del mundo de 3D, espero que estén todos muy bien. Y hoy vamos a aprender un poquito de arquitectura, un poquito, ¿no? No es que yo sea experto en arquitectura, pero sí es verdad que puedo enseñarles o mostrarles una manera de hacer arcos que es muy importante e interesante a la hora de hacer una escena, a lo mejor, por si quieres hacer un medio punto, quieres hacer un peraltado, etc. Supuestamente para hacer ese tipo de opciones son con cálculos, con círculos, pero Blender te lo deja de manera gráfica y lo puedes hacer. No sé si habrá algún addons, pónmelo en los comentarios si hay algún addons para hacer este tipo de opciones, pero en principio yo no lo he visto y si hay algún addons que facilita esta tarea, pues es interesante porque con esto podemos hacer ventanas y a esa ventana podemos darle unas modificaciones y hacer un montón de opciones con Blender. En este caso yo lo que voy a hacer es que voy a imitar, porque lo puedes hacer seguido, de una manera seguida, porque esa técnica te vale para hacer un montón de opciones. Yo lo voy a hacer muy simple para explicarlo, pero puedes hacerlo tan complicado como quieras. En este caso lo que voy a utilizar es, para que todo el mundo lo pueda entender, lo que hice fue esta pieza que está aquí, ¿vale? Que esta pieza simplemente la podemos hacer aquí con mayúsculas A. Le vamos a dar un cubo, a este cubo lo puedes poner de la manera que tú quieras, por ejemplo le voy a decir una S para escala, pero lo voy a hacer en modo de edición, le digo una S en X, S y X, S y X y tienes la escala en X. Lo habituas al punto, mayúsculas S para el cursor a la selección y volvemos a escalarlo en el eje Y, la S y la Y, Y y tenemos la escala. Y después si quieres darle bisel, en este caso se nos queda un poco fino, pero bueno, da igual, porque el que hemos hecho es este, pero puedes modificar tú como tú quieras. Le damos a Control-V y tenemos este bisel, este biselado, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esta pieza, la tenemos aquí, que yo la he hecho, esto tiene algunas texturas que he puesto para que se pueda ver mejor, pero bueno, no es necesario. Simplemente lo que quiero es que entiendas cómo funciona esto de trabajar estas partes que conllevan estas piezas, ¿no? En este caso vamos a hacer un medio punto. En realidad un medio punto viene a ser, vamos a hacer, si lo hacemos así, un medio punto haciendo de esta manera. Esto es un medio punto, ¿vale? Medio punto, si esto es una circunferencia, iría aquí, aquí sería el medio punto. Y desde aquí hasta aquí, sería el arco que se produce por el medio punto. Para hacerlo con Blender, para hacerlo con Blender vamos a utilizar dos modificadores. En este caso vamos seleccionando esta pieza. Le vamos a decir aquí en el editor de propiedades donde están los modificadores. Añadir modificador. Y le vamos a decir, por ejemplo, Array. En este caso lo podemos decir tantas veces como queramos, la repetición. Y vamos a añadir un modificador de curva, que es el que me va a permitir hacer la curva. Pero antes de hacer la curva, lo interesante sería que pusiera aquí el círculo, la circunferencia o el círculo que habíamos pintado antes. Para ello le voy a decir mayúsculas A y le voy a dar, por ejemplo, para hacerlo tiene que ser con curva. ¿Por qué con curva? Porque es un vector, ¿vale? Y los vectores tienen una forma matemática para Blender de trabajar. Es decir, no lo mismo una curva, que es un vector, a un círculo hecho por geometría. No le va a dar la misma información a Blender, ¿vale? Entonces, para que Blender sepa que es un círculo y ese círculo tiene una información, pues tiene que ser en curva, ¿vale? Le vamos a decir círculo, a ver si con este lo ponemos aquí. Y, por ejemplo, esto lo vamos a ubicar, lo vamos cambiando a nuestro parecer, ¿no? Por este caso, está C. Lo que en teoría debería de pasar es que se nos ponga por fuera, esta opción se nos ponga por fuera y nos dibuje o nos pinte este medio punto. Para hacer un medio punto lo que vamos a hacer es que le vamos a decir aquí, seleccionamos otra vez esta pieza, y aquí abajo le vamos a seleccionar el círculo que habíamos creado o el vector de círculo. Fíjense que ya me lo está proyectando. Por esto podemos trabajar con la S. Vean que se va posicionando dependiendo de la altura. Yo lo pongo aquí, por ejemplo, lo puedo ubicar aquí. Y después simplemente con el modificador de la RAI, vamos haciéndolo hasta aquí. Esto es muy fácil, ya tenemos el medio punto. Esto es muy sencillo. Este sería el medio punto. Después está el ojiva o apuntado. El ojiva o apuntado, que lo habrán visto, yo creo que se utiliza, y creo, que me lo pueden corregir si no es correcto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este de ojival sería así. ¿Vale? Yo quiero entender que esto es un estilo gótico, ¿no? Quiero entender que el estilo gótico hacía estas opciones, pero no estoy seguro, ¿vale? Si hay quien lo sabe, pues que me lo pongan en los comentarios. Vale, para hacer eso es mucho más sencillo de lo que pensamos, porque ya tenemos el vector. El vector es modificable. Estiro aquí un poquito hacia arriba. Estiro un poquito hacia arriba. Y sí es verdad que no estaría en la forma correcta, en la forma matemática, porque se hace con circunferencia y ángulos, pero fíjese que es muy fácil. Yo selecciono estas dos partes de aquí. Le digo mayúsculas S, para poner el cursor en el centro, la S. Y lo pongo aquí, de manera que no se me estropee. Y lo que voy a hacer ahora es que simplemente selecciono contabulador en modo de objeto, selecciono la pieza, esta de aquí, y le voy a decir que me lo rellene. Y ya tendríamos un poco esta parte realizada. ¿Vale? Esto lo podemos hacer más grande, o sea, podemos hacerlo más grande, más pequeño, dependiendo de las necesidades de nuestro punto, o nuestro objeto. En este caso, lo tenemos de esta manera. Después tenemos la herradura. La herradura. La herradura, lógicamente, tiene una curvatura un poquito más hacia afuera. Es muy parecido al medio punto, pero es como una curvatura. Vamos a ver si puedo pintar aquí. La herradura tiene una especie, bueno, como una herradura. Efectivamente, es una herradura. Es esto así, ¿vale? Entonces, para yo poder fabricarme mi propio modificador, mi propio círculo, yo lo que voy a hacer es que me voy aquí y le digo mayúsculas A, y le voy a decir, por ejemplo, en este caso, porque me lo quiero fabricar, porque si me voy aquí a las curvas, no hay ninguno que me permita cortar aquí abajo. Es decir, para hacer la herradura, en teoría, la teoría que tiene vista, es así, ¿vale? Y puede ser que esto esté recto, o puede ser que esto, que es la teoría, si estuviera en el punto centro, la herradura sería así, ¿vale? Entonces, todo esto que está aquí fuera, nos haría la herradura. Y el ángulo este estaría vacío, ¿vale? Para que pueda hacer este tipo de opciones. Entonces, para poder hacer esto, y como yo no tengo ninguna, en Blender no hay ninguna geometría básica que pueda hacer esto, en principio, lo que voy a hacer es que me lo voy a fabricar. Con mayúsculas A, le voy a decir que quiero un círculo, ¿vale? Y ustedes estarán pensando, pero vamos a una cosa, este círculo está de geometría, no pasa nada. Podemos convertir un círculo en vector. Lo que voy a hacer es que le voy a decir la F. Me voy a modo de edición, la F para terminar la cara. Después me voy a lo que es los vértices. Y aquí, por ejemplo, yo digo este de aquí a aquí, con la J, ¿vale? Y me cargo esta cara. X face. Y ya tengo este arco espectacular. Después tendría que modificarlo de manera manual, esta parte. Pero bueno, ya lo hacemos. Entonces, yo ya tengo esta parte realizada. Ahora lo único que tengo que decirle, en modo de objeto, le tengo que decir objeto, y me voy a donde pone convertir, y le digo que me lo convierta a curva. Y fíjese, completo, ¿vale? Es interesante que lo hagas de esta manera, porque si lo haces de otra manera no te va a funcionar, ¿vale? Entonces, porque la cara tiene que estar tapada, como hemos puesto aquí, ¿no? De una cara. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, ahora que esto se refleja aquí? Simplemente lo que voy a decirle es que, en el modificador que tengo yo aquí, en vez del bsier, le voy a decir que me pille esta parte de aquí. ¿Vale? Y fíjense que ya esto me está trabajando de esta manera. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Si yo lo doy para abajo, esto se me adapta. Fíjense que se me adapta perfectamente. Y si yo lo camino hacia un lado o hacia otro, vean que él va cogiendo esta parte, ¿no? Fíjense cómo se me va adaptando. ¿Vale? Si yo quiero ponerlo aquí, selecciono esta parte y esta parte, las dos, y me lo puedo rodar, ¿vale? Si lo quisiera rodar. Pero quiero llegarlo hasta abajo. Para llegarlo hasta abajo, lógicamente vamos a llevarlo hasta aquí, por ejemplo. Para que este me siga sumando. Voy y lo coloco como yo quiero. Ya tenemos la herradura. Fíjense, me voy aquí, la S, y lo adapto a mi parte, ¿no? La S, todo seleccionado, lógicamente. Y lo adapto. Si es verdad que después tienes que aplicarlo, en este caso quedó raro, ¿podría valer? ¿Podría valer también? No te digo que no. Pero, lo interesante de todo esto, fíjense qué maravilla, lo interesante de todo esto es que puedes modificarlo como quieras, porque esto todavía puedo yo decirle una S, una S, para hacerlo más pequeño, para hacerlo de esta manera, para hacerlo más grande, ¿vale? Entonces lo puedo adaptar como yo quiera. Después tenemos el adintelado. El adintelado simplemente es recto. Lo que voy a hacer es que voy a coger, le voy a quitar, en el modificador, le quito el círculo, y se me queda recto. Ya simplemente lo único que tengo que hacer es modificarlo y colocarlo en el punto que quiera colocarlo. Es facilito. ¿Vale? Esto lo pongo aquí. Y simplemente quitándole unas cuantas opciones. Poniéndolo aquí, pues tengo este adintelado. Después está el escarzano. El escarzano es simplemente, que lo podemos hacer también, es simplemente, en vez de ser, no es, ni este, era la herradura, ni el medio punto, ¿vale? Es como un poquito así. ¿Vale? Pero esto es fácil. Mayúsculas A, me voy a curvas, y aquí tenemos un, a ver, un arco. ¿Ven qué es lo que tenemos aquí? Ya lo tengo. En realidad este sería. Vamos a ver si podemos modificarlo. Lo que único que tengo que hacer es, eh, pasarlo aquí. Para ello vamos a borrar todo esto. Lo único que tengo que hacer es que decirle, que este, se me adapte a este arco. Lo posicionamos en el sitio. En este caso lo vamos a hacer más grande, para que nos ayude a, fíjense, que nos ayude a, un poco, vamos a quitarle, a lo mejor, eh, algunas acciones, algunas opciones aquí, 21, vamos a quitarle algunos. ¿Vale? Y fíjense que, ya yo puedo, colocarlo, de esta manera. Habría que adaptarlo, porque estas partes de aquí, tienen que entrar un poco más recta. Pero eso es fácil, porque yo puedo aquí, eh, podemos trabajar, si yo cojo esto, y lo bajo, vean que yo puedo trabajar esa curvatura, vean que se cambia. En este caso, habría que aplicar el modificador, y en esta parte de aquí, darle, hacerle una instrucción, para que fuera recto, para que entrara bien aquí. ¿Vale? En este caso, hay que hacer una modificación. Porque fíjense ustedes, que la curvatura que lleva, es un poco pronunciada, para, eh, que después esto, llegue al recto. Entonces, si es verdad que aquí, hay que hacer una modificación. Esto pasa en algunos, ¿vale? En algunos de los, métodos que vamos a utilizar. En este caso, ¿no? Por ejemplo, el de medio punto, se colocaba perfectamente, pero quizás, el de la herradura, no, se nos quedaba un poquito, cerrado. Entonces, habría que adaptarlo, ¿vale? En algunos puntos, sí, tienes que adaptarlo. Pero bueno, ya tienes ya, la curvatura que necesitas, para hacer este objeto, y después, solo tienes que, hacerle, el último, hacer una instrucción, hacia abajo, en recto, para que, cierre el arco, este medio arco, que se llama escarzano. Después tenemos uno que se llama trilobulado. Ese trilobulado, en teoría, se hace con un triángulo. Es decir, vamos a intentar explicarlo. Sería, voy a intentar hacerlo a mano alzada, a ver si me sale. Sería un triángulo equilátero, que los tres lados son iguales, que creo que su ángulo es de 60 grados, ¿vale? En este caso. Bueno, en realidad, equilátero es que los tres lados son iguales. En este caso, después, una vez hecho el ángulo, este ángulo, en cada punto o vértice de este ángulo, ¿vale? En el centro, si el círculo es así, en el centro del círculo, donde está el punto centro de este círculo, pues en el punto centro, ¿vale? Que se componen de dos radios, por ejemplo, puede ser dos radios. En el punto del centro, ese punto, tiene que coincidir con este. Es decir, se tiene que dar una cosa así. Después, aquí también tiene que haber otro, ¿vale? Y aquí también tiene que haber otro. Y, eh, tienen que tocar, tiene que ser más grande, en este caso, tiene que ser de este tamaño, ¿vale? Y tienen que tocarse, unos, los tres, y la forma que se queda por fuera, esta forma de aquí, ¿vale? Se llama trilobulado. Es interesante, porque en algunos escenarios que quieras hacer, a lo mejor, edificios y demás, pues puede ser interesante que hagas este tipo de opciones, ¿no? Yo, lo que, como no tengo triángulos, tengo triángulos aquí, vamos a ver, mayúsculas A, como aquí no tengo triángulos en forma básica, solo tengo círculos y planos, lo voy a saber hacer, voy a hacerlo a través de un plano. El plano, si yo cojo ahora, y a este plano, voy a poner aquí, claro, si yo uno los dos puntos de arriba, no, no estaría haciendo un triángulo equilátero. Es decir, si yo digo mayúsculas A, cursor al centro, le digo la M, le digo colapse, y se me queda aquí. Fíjense que no es un triángulo equilátero, en este caso, y voy a intentar, de que este triángulo, tenga, los tres lados iguales. Para ello, me voy a modo de edición, me voy aquí a los overlays, y le voy a poner medidas. En este caso, le voy a poner en caras, aquí tenemos dos, este de dos, y, fíjense que tengo dos metros, dos metros, dos metros, ¿vale? Es un ángulo equilátero, en este caso, con los tres lados. Entonces, ahora tengo este triángulo, con los tres lados iguales. Ahora, pasa a la siguiente opción, y es que, necesito, trabajar, este círculo. Fíjense, cuando yo hago un círculo, este círculo tiene que llegar hasta aquí, hasta este punto, ¿vale? Es el punto intermedio, entre uno y otro, más o menos. Vamos a hacerlo, vamos a centrarlo, y así, lo podemos utilizar, ¿vale? este es el centro, esta línea. Yo lo que voy a hacer es que, mayúsculas S, para poner cursor a la selección, voy a poner aquí para que me funcione la selección, le digo mayúsculas A, siempre en modo de objeto, para hacerlos fuera, mayúsculas, bueno, afuera, en realidad, vamos a hacerlo dentro, para que sea la misma pieza, mayúsculas A, un círculo, y fíjense que el círculo ya se me puso, es de dos, vean que ya se me posicionó, vamos a quitarlo de las medidas, porque ya no me está, ya no me, no lo tenemos que utilizar, de manera que ahora, en teoría deberían estar los puntos, en cada uno de sus temas, Este está centrado, este está centrado, y este también está centrado, si yo quiero saber si está centrado, simplemente lo que tengo que hacer, es que le digo la F, y le digo la I, vean que está centrado, vale, vamos a hacerle la F a todos, selecciono aquí, en un vértice, le digo la L, y ya está seleccionado este, le digo la F, ahora tengo que unirlo, ahora yo tengo eso, tengo que hacer que se una, para unirlo, es muy sencillo, simplemente lo que tengo que hacer, es que voy a coger todo esto de aquí, le digo la M, y al centro, me queda de esta manera, y le voy a decir, este y este, la M, al centro, vale, a ver que tenemos aquí, esto es igual, a lo mejor, M, al centro, esto de aquí, el centro, no me va a perjudicar, M al centro, vale, igual que este, la puedo coger, M al centro, ¿por qué? porque esta parte de abajo, me da igual, porque termina aquí, entonces me da igual, lo incluso que podría coger, y seleccionar este de aquí, le voy a decirle la J, y cargarme, esta parte de aquí abajo, X, base, y X, base, vale, y aquí lo mismo, ahora tengo que, estas partes blancas, se las tengo que quitar, tiene que ser recto, bueno, esto tiene que pasar por aquí, pero no vamos a hacerlo tan exagerado, es decir, vamos a coger, y, que llegue a lo mejor hasta aquí, es decir, que yo puedo decirle, todo esto, M al centro, todo esto, M al centro, y a ver aquí, aquí vamos a asegurar, que vamos a tener un poco de conflicto, a la hora de trabajar las formas, pero bueno, no pasa nada, por lo menos, entender cómo funciona, y se le puede trabajar después, con la geometría, ¿no? lo que podemos hacer aquí, a lo mejor control, control, mayúsculas y la B, y hacerle, una especie de, así, un poco más, de esta manera, para que no sea tan recto, a lo mejor, vamos a ver si se nos queda bien, y lo que voy a hacer ahora, selecciono todas las caras, porque esto es interesante, no puede haber varias caras, tiene que haber una sola, le decimos la F, esta malla está mal hecha, no es una malla correcta, pero, para hacer, para convertir la curva, si me funciona bien, fíjense que si yo ahora cojo este, y le digo objeto, y le digo convertir, la curva, fíjense que ya, me pillé la parte de afuera, ahora simplemente tenemos que, traspasar esto aquí, vamos a ver que ocurre, si le decimos que lo queremos aquí, lógicamente me va a hacer un desastre, vamos a ir viendo, desde que punto de vista, podemos ir trabajándolo, para que se nos quede, bien, fíjense, a ver, vale, aquí está haciendo algo raro, vamos a hacerlo, más pequeño, a ver ahora si yo lo acerco así, claro, me está haciendo algo raro, vamos a ver si, vamos a ver si ahora, me lo va pillando, fíjense como ahora, si me lo está haciendo la curva, ¿lo ves? la curva, entonces vamos a hacerlo desde aquí, a ver, desde aquí, es la base, y esto que se vaya, colocando hasta que, nosotros lo pongamos en el sitio, donde nosotros queramos, ya tenemos el tirlobulado, es más complicado, si es verdad que es más complicado, pero se puede hacer, si fuera, totalmente recto, que no tuviera, los azulejitos estos, los ladrillos estos, no se verían estas partes, porque sería todo una malla, no obstante, siempre puedes mejorarlo después, tú puedes coger, cortar aquí, y cortar aquí, y esta parte hacerla manual, y te queda mejor, pero tienes lo que es el tirlobulado, correctamente, porque ya lo has hecho con los cálculos matemáticos, o con el triángulo, como habíamos hecho antes, con la geometría, entonces, te va a quedar perfecto, vean que se pueden hacer cositas, ya te digo, si conoces otras técnicas, para poder hacer esto, ponlo en los comentarios, y si quieres añadir algo más, en el tutorial, también ponlo en los comentarios, porque puede ser, que se me haya escapado algo, pero en principio, para hacer algunas cositas básicas, viene bien, y de hecho, a mí me he salvado, en hacer algunas cositas, algunos escenarios, pues yo lo he utilizado, haciendo este tipo de opciones, que son muy rápidas de hacer, y que son interesantes, en realidad, espero que te haya gustado, da like, suscríbete, no dejes de suscribirte, da like, y apóyanos en el canal, si quieres apoyar al canal, únete, que tenemos varios apartados, sobre todo uno muy económico, que es el del café, y si quieres, pues me puedes invitar a un café, y suscribirte, a lo que es a esta comunidad, espero que te haya gustado, y nos vemos en los siguientes tutoriales, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!